Tag del supermercado versión 2023 Para los que son antiguos miembros del canal, saben que el 2017 apenas empezamos Hicimos un videito de supermercado Para los que no conocen que es el tag de supermercado Es un tipo de video que se hizo muy viral hace muchos años Ahora ya no Pero necesito grabarlo porque me da curiosidad el mostrar Que es lo que comúnmente compramos hoy en día con la Javi Cuando fuimos ahí, también estuvo la Javi en ese video Para ser honesto, en esa época la Javi vivía con sus padres Yo también con los míos Y ahora es totalmente diferente, ya vivimos juntos Entonces lo que compramos es muy diferente a ese video Aquí está conmigo la Javi ¡Holi! Es verdad, en esa época compramos... Yo ni me acuerdo, pero estoy segura que fueron puras golosinas Cuestiones que llevamos para puro picar No tenía nada que ver con cosas que de verdad nutrieran No, no, de verdad compramos puras cosas Así que como... Que no necesitábamos Porque en ese tiempo no cocinábamos No nos hacíamos la comida todos los días No, la mamita nos hacía todo Exacto Entonces, ahora la cosa cambia Incluso al final del video les voy a dejar el video del 2017 Para que lo vean y tengan ahí el contraste Estamos más flacos Estamos más flacos y más jóvenes Cuánto colágeno Bueno chiquillos, vamos entonces en este video al estilo 2017 Ah, y esto amerita una cosa La intro Por supuesto un video al estilo 2017 lo ameritaba Vamos a entrar al Jumbo y ya les mostramos que vamos a comprar Primero, algo que nunca hacíamos es entrar en la parte donde venden cositas para la casa Y siendo honesto, a esta altura de la vida Es una palabra obligatoria y muy entretenido Me gusta el cocino para la casa Amor, estamos viejos ¿Qué estamos buscando? Organizadores Que ya quiero poner el refri todo organizado Las frutas, las verduras Porque estamos en modo... Modo matri Una cosita ahí, sí Estamos en modo matri de comer saludable Entonces necesito que todo esté organizado para poder cocinar Y que haya muchos nutrientes, muchas vitaminas Eso, esa es la idea Un pequeño dato Cuando grabamos este video del 2017 Yo tenía cerca de 24 años Y tú 22 Y ahora este año cumplo 30 Mala noticia amor No quiero cocinar nada No hay organizadores No, aquí era yo creo que el Isi o el Sodimac Ahí hay demás semillas Y ahora sí, vamos a empezar a mostrar cositas Por ejemplo, siempre llevamos vienesas No es que comamos tanta vienesa Pero nos gusta esta en específico Para mezclarlo con... Tallarines Tallarines Si acaso pasamos unos tallarines con vienesa para el bajón O si es que nos antajamos de completo Esa anda muy bien Siguiente parada, ahora el pollito Para ahí acompañar su arrocito con pollito al cubo Delicia Nos gusta más el pollo así Que cuando viene congelado Por decirlo así rapidito Muchas veces compramos Y llegamos a la casa al tiro cocinando el pollito Ahora lo que vamos a hacer es ir pasillo por pasillo literalmente Y les voy a ir mostrando lo que vamos comprando Carne molida Por supuesto Esto nos sirve sobre todo cuando queremos hacer taquitos o cositas así Sharky can también Siempre nos aseguramos primero de comprar lo que es proteína Eso es lo primero que vemos en el super Antiguamente compramos varias cositas de estas Pero yo creo que ya unos... Hace unos 6 meses más o menos Ya como que dejamos de comprar cositas así Pizza hace rato no compramos Pizza hace mucho Más que nada lo hacemos por youtube Pero así como en el día a día nosotros comprar cosas así No chiquito Ahí siempre nos guardamos para youtube Porque ahí sí que se come Comúnmente compramos choclitos pero... Nos queda aún en la casa Eso sí, esto apaña mucho Estos sofritos con ajo Hace todo más rápido Para cualquier momento en que le desblojera cortar la cebolla Ahí está Ahí está Ahora yogurt Sin duda que el yogurt apaña mucho cuando toca colación A nosotros nos gusta, acá está amor Este, este me encanta Este de frutilla es muy bueno Y ese también que no tiene... Este es como neutro, cierto? Sí, dulce, o sea es como natural Este, dulce y natural Este me encanta El de frutilla sí, el mejor creo Para los rollitos de canela que uno vende por su time pequeño Sí, la Javi hace harto rollito de canela ¿No he dejado el Instagram de eso todavía? No, es un secreto Hay un secreto ahí Entre amigos por ahora ¿Pero querés explicarlo un poquito? No, no sé, o sea como que hago cositas dulces que me pidan No sé, para cumpleaños, rollitos de canela, cositas de once Le he hecho como amigos, familiares Aún no se lanza oficialmente, pero está en eso y chiquillos queda rico Todo lo que es verdura, todo lo que es palta Eso lo vemos en otro lado, nunca lo compramos en el super Que ahí siempre lo vemos en verdulerí, cositas cerca de la casa Así que no, acá no vamos a comprar eso Lo que sí llevamos son champiñones, pasa en la cortita, sirve También aprovechamos de llevar huevitos, eso sí No son los que comúnmente compramos, en realidad es otra marca Pero no queda Algo que compraba mucho era esta leche chiquillos de proteína Esta que es sabor capuchino y la de chocolate Pero, sin mentirle, tomaba mucho, mucho, mucho de esto Y me di cuenta que empezaron a salir muchas pinillas Así que ahora la cambié Ya les muestro por qué leche la cambié Pero sí, tuve que hacer algo porque me salían muchas, muchas pinillas En cuanto a los cereales, antes yo siempre me iba por esto Los chococrispi, que tanto, tanto, tanto quiero Pero ahora lo que comúnmente compramos Es el que va aquí Ya no queda Pero lo puedo reemplazar por este Igual es rico Últimamente, granola, apaña Otra cosita, las barras de proteína Apañan mucho y siempre elegimos más o menos alguna para tener en la casa Porque cuando da hambre o cuando vamos a jugar para hacer deporte Entre medio sirve una para tener la proteína y un poquito de energía Mágicamente, al igual que otras cosas, no está la que comúnmente comprabo Y siempre compramos esta, pero en la versión naranja Ahora, se me olvidó una cosita, así que nos estamos devolviendo Hay algo que sí o sí necesito, que en realidad es un lujito Pero muy rico El otro día llevamos esto porque estaba en oferta Me encantó Esto con palta Y quizá una fajita o un pancito Es una maravilla Y también en las pizzas queda muy bien También somos de comer harto pescadito Nos gusta llevar salmón Y también filetes de reineta Arroz, miraflores, este que siempre compramos Hoy no es para hacerle auspicio a la marca Pero es que además nos gusta Algo que nunca está de más Atuncito Esto compramos harto Es que apaña Arroz con atuncito y palta En cuanto a pastas Hemos hecho un estudio durante este tiempo Hemos probado diferentes marcas Y quiero decir que la que más nos gusta hasta ahora Es esta, la Trattoria Precio, calidad, anda bien Ahora, esta marca también anda muy muy bien Esta es la Molizana Pero, por lo menos acá, como que cuesta un poquito más encontrar Siempre esta marca Así que la otra, nos vamos a la segura Esto no va a pasar Esto, esto es spirales Si o si Esta ensaladita rápida Si Palmitos se cae yo adentro La Javi es la de los palmitos Otra cosa que a veces he comprado amor Estas lentejitas No, perdón No son lentejas No quiero que Se nota que yo no las cocino Los garbazos ¿Para qué son? Para hacer hubus O los perotos negros Para hacer de repente brownies de perotos negros Eso Eso Pero tenemos la casa Si, nos queda Nos queda, nos queda Nos queda Me sentí una señora Con este carro Con este carro lleno Y yo así Siguiente El pan No llevamos este Llevamos Pampitas Pampitas Linas En cuanto a pan Nos gusta el que preparan acá Pero este, chiquillos Esto que suena así No, no, no Esto, ni un brillo Otra cosa que llevamos Si o si son estos Porque esto me encanta Tenemos ya la casa Ahora Leches Esta es la que estoy llevando Una de almendras Me sirve cualquier marca en realidad Pero estoy llevando de almendras Porque Me di cuenta que obviamente con lactosa no puedo Porque me hace mal Me hincha mucho la lactosa Almendras me sirve Porque también La otra leche normal Me provoca mucha espinilla Así estamos, chiquillos Llegando a los 30 Llegando a los 30 Empiezan los achaques Ahora el pasillo que determina Tu vida adulta Aquí estamos Cloro de ropa Color Vanich, todavía queda Dejen en los comentarios ¿Qué detergente usan? A ver si no saben Me interesa Me interesa saber Por favor cuéntenos ¿Cuál es su experiencia Con los detergentes? Para comprar Lo necesito A ver Está rico Sí Sí Para la ropita Suavizante ropa Sí o sí Te queda bonita ¿Te has sacado orégano? Orégano No había probado Orégano Y a mí me gustan mucho estos La otra vez nosotros llevamos uno de estos No, este Este, este Este Esas son carne Aún nos queda Oh, pero Deja todo muy rico Mi amor ¿Puedo llevar este? Este es para pescado Me tinca Últimamente también Estoy comiendo harta rapiditas ¿Por qué? Hace muy poquito hicimos una campaña con rapiditas Y nos enviaron muchas de estas Y de la lina de sachía Tenemos muchas En serio Me mandaron como 6 de cada una Así que estoy desayunando esto Porque hay que comerlas Quedan muchas Están buenas así No es promo O sea, ya me pagaron Ya fue promo Pero otra promo ¿Qué estoy buscando? Lo Lo Las tortillas de maíz de pan chavilla El queso con hummus Así Y solo también Y algo que creo que no le dan el valor suficiente Gato Latte Qué gran invento esto Ok, siempre llevamos uno de estos Que es una barrita de maní Y hay otro de coco Pero no encontré coco Pero dos de maní Me conformo Ahora No vivimos solo nosotros dos en la casa Sino que también Gato Gato No le llevamos siempre de esta marca Esta fue de las primeras que la empezamos a comprar Le compramos otras Pero como que se estaba aburriendo un poquito de la otra Siempre le damos lasense Así que ahora vamos a volver un poquito con esta Porque la llevé el otro día Y se le hizo chupete Comida de gatito Y por supuesto Churitos Oh, que está bonito Oh, está bacán Mira A ver Ahí está el diseño Mira Oh, que está guapo Ya saben chiquillos Ya que anda en el skate Le gusta Aquí tiene Dragon Ball Qué bonito está Oh, encontramos Funko No es tan malo Hemos visto otras veces ahí También penquita Pero estos están buenos Loco, el Bambi Loco está Bambi Togepi No No ¿Cómo hacías? Toquepi Toquepi No Oh Qué belleza Hace como gato 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 igual hace eso Llegamos Ahora queda pagar Y estamos listos Cumple exitosa Y esa fue nuestra ida al supermercado Estamos listos Faltan las verduras Que se lo compramos en otro lado Sí, fruta y verduras Por eso ya se aleja del super No entra en el tag Y con eso ya estamos Eso es lo que comúnmente Chiquillos Compramos en el super Más o menos A veces vamos variando Un par de productos Pero la esencia es esa Si les gustó Este tipo de videos Algo un poquito más casual Déjenlo por supuesto En los comentarios Para saber Que le agrado Antes de cerrar Cinco saluditos El primero es para Romy2605 El segundo es para Karin Cataldo Berrios 3814 3814 El tercero es para Carla Tapia El cuarto para Valeria Carrasco Y el quinto amigazos Es para Cristian Acuna Acuna Acuña Debe ser Acuña Pero su usuario es Acuna Como siempre lo he dicho Los saludos son totalmente Al azar Siempre me voy al último video Y de ahí saco Quienes son los cinco saludos Simplemente tienen que comentar Y con eso ya van a estar Participando por el saludo Desde acá les mandamos Un gran besito Se nos cuidan Y nos vemos muy pronto En otro video ¡Chau!